Hoy quise hacer un comentario acerca de un seguimiento que he dado porque me encanta el entretenimiento. Bueno, todo el mundo lo sabe y cómo tú lo puedes aplicar desde la comunicación. Algo importante, para los que no conocen en el ámbito de la comunicación, hay una teoría muy buena que se llama la teoría de agenda o agenda setting, que para nosotros los periodistas suele ser muy normal. Ya tiene 50 años que se dio a conocer y esto lo que habla es la instalación en los medios de comunicación de ciertas noticias que van a opacar en un momento dado la información. ¿Qué podemos sacar de esto? Vamos a hacer un recuento de qué pasó el día 6. El lunes 6, Diario Libre, a las 12 del mediodía, hablaba de que se había controlado, tras 10 días en la batalla, en lo que pasó en Valle Nuevo. Pasó desapercibida esa noticia. Luego de ahí, el día anterior, la Academia de Ciencias hablaba de que luego de recuperar lo que es Valle Nuevo va a durar entre 15 y 30 años. Eso era lo que publicaban el día anterior. Fueron las noticias como más relevante de ese momento. Sin embargo, no se le dio como un seguimiento importante. Pero sucede algo a las 5 y 9 de la tarde que hablan que el exadministrador de la Lotería Nacional había sido absuelto luego de darle seguimiento con el caso de la Agenda 13. Inmediatamente, a los 4 minutos, se publica que esa noche hablaría Manuel Álvarez Oficial, el ex marido de Dalitza Alegría, que luego de 4 años había roto su silencio. ¿Qué ustedes creen que sucedió? Nadie se acordaba de lo que había pasado en Valle Nuevo, que fue y se le llamó la atención, y que hubo sus críticas. ¿Por qué hubo las críticas sobre Valle Nuevo? Porque muchas personas tuvieron que hacer la donación, porque el Ministerio de Medio Ambiente no estaba a la altura de poder responder a todos los voluntarios y también bomberos que estuvieron trabajando. Esa fue la crítica que hubo ese día. Sin embargo, la S-entrevista opacó todo. Yo estuve viendo la entrevista y en ese momento que hubo 151,225 personas que vieron la entrevista esa noche, yo me fui a ver y quise saber, Manuel Oficial, él dio su cuenta de Instagram, cuántos seguidores tenía en ese momento. Tenía 37 mil seguidores. A los 15 minutos tenía 39 mil. Luego de ahí pasó que ayer en la tarde, ayer que tenía ya cerca de 24 horas, aún no tenía las 24 horas, tenía 84 mil personas. Y hoy, a las 12 y 22 de hoy, ya tenía 93 mil.100. O sea, 100, 93 mil, 100 personas que lo han seguido. En unas 39 horas ha aumentado 56 mil 200 seguidores. ¿Alguien ha hablado de lo que pasó en la lotería? Se nos olvidó, ¿verdad? Sin embargo, pero también seguimos porque es el tema del día. Habla ayer, mozar la para y saca una canción luego de que el último éxito que tuvo así, que la gente tuvo en vilo fue cuando estuvo con la tiradera con el lápiz mientras estábamos en pandemia. En el 2020, fuera de ahí, no había logrado llamar la atención luego de estas declaraciones. Hemos visto, y quería hacer la reflexión de esto, cuando el sabio dice, ahí está la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Tenemos que ser críticos con lo que nos llegan, porque estos son de esos ídolos de barro, de barro, que no tienen nada que aportar, nada que sumar. Sin embargo, los estamos poniendo como escudo de lo que realmente está pasando. Ojalá que podamos ver más allá y fijarnos en la luna.